...durante el año del Ejecutivo 2015. Atención chicos. La alumna Ana Paula Peralta hace entrega del pabellón nacional a la alumna María José Rodríguez Casó de la Opción Francés. La alumna Juliana Romero hace entrega de la bandera de Artigas a la alumna de la Opción Francés, Melanie Alfonso Nappé. Gracias. La alumna Inael Mopé entrega la bandera de los 33 a la alumna Daisy Maldonado Ortiz. ¿Está Daisy? ¿Está Daisy? La alumna Evelyn González hace entrega de la bandera de Brasil a la alumna Lucía Martínez Ibarra. Gracias. La alumna Lucía Núñez hace entrega de la bandera de Francia a la alumna Josefina Castilla Fernández. La alumna Evelyn Navas hace entrega de la bandera de Italia a la alumna Juliana Romero Díaz. Bien. Continuamos con los escoltas. Primera escoltas de la bandera nacional, Brian López Levita. Segunda escoltas de la bandera nacional, Valentina Camiljo Ripoll. Tercer escoltas de la bandera nacional, María del Pilar Valerini Piano. Primera escoltas de la bandera de Artigas, Lucía Núñez Méndez. Segunda escoltas de la bandera de Artigas, Facundo Rodríguez Luste. Tercer escoltas de la bandera de Artigas, Jonathan Faticassi Gómez. Primera escoltas de la bandera de los 33, María Alejandra Aranda Acosta. Segunda escoltas de la bandera de Artigas, Segunda escoltas de la bandera de Artigas, Gastón Wilkins Rodón. Tercer escoltas de la bandera de Artigas, Pablo Valles Cuadras. Escoltas de la bandera de Artigas, Ezequiel Flores Capote. Escoltas de la bandera de Artigas, Escoltas de la bandera de Artigas, Agustino Yarzabal Flores. Escoltas de la bandera de Artigas, Escoltas de la bandera de Artigas, Kimberly Pecci Pereira. Bueno, les pedimos nuevamente un fuerte aplauso. Gracias a todos. Y bueno, marcha mi bandera para cantar aquí. Escoltas de la bandera de Artigas. ¡Gracias! 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 Primero pidiendo disculpas y a la vez agradeciendo a los chicos de Portugués y a sus padres por la espera del comienzo del año debido a un problema ajeno a nuestra fe que por supuesto profesoras y alumnos juntos supieron lo que lloraba. ¡Gracias! Así seguimos el camino haciendo lo que creo, hacemos con responsabilidad y amor. En marzo cumplimos un año más y como de costumbres no pasó desapercibido. La torta, un grupo de alumnos y la prensa que siempre como hoy nos acompaña. ¡Gracias! Seguimos el rumbo y a veces otra vez pido disculpas a eventos como la Expo Educa, entre otros, a los cuales fuimos invitados como todos los años y por motivos de fuerza mayor no pudimos concurrir. Continuamos, llegan las vacaciones y después las pruebas. Y con ellas con nervios propios, pero como puedes esperar, la mayoría sortea el sentado. En ese interín tenemos otras propuestas interesantísimas y dos de ellas las aceptamos. En donde el video, más preciso en el LATU, llega una muestra itinerante sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci. Y así queremos ir, profesoras, compañeras y alumnos de las opciones francés e italianas. Pues el AMA, más lenguas, estudian a este genio. Pero claro, necesitábamos recursos para el traslado. Y ahí acudimos a la Intendencia y hablamos con el señor Intendente Luis Aizares. Le contamos nuestra inquietud y cómo era nuestra situación económica. Nos fuimos y en menos de media hora, de una hora, nos llaman diciéndonos que todos estaban solucionados. Y a Montevideo partimos. No tienen idea qué placer fue estar ahí y disfrutar con un grupo de jóvenes excelentes esta experiencia. A usted, señor Intendente, muchas gracias. La otra propuesta llega de la mano del señor coordinador de la Casa de la Cultura, señor Miguel Irezaro. Que nos comunica que entre otras personalidades llega a la fella del libro, espectacular más que nunca este año, una joven escritora de Angola, a presentar su libro, Angelina, las huellas que dejó Angola. Para no ser el tipo de chico, creo que de una escritura. Y allí también fuimos. Una excelente jornada que disfrutamos con los chicos. Gracias. ¿Los estoy volviendo? No. Digo que no. Estaban mal acostumbrados, porque siempre mis discursos han sido cortos. Pero tranquilos, me falta poco. Llega octubre. Y ahí estamos. Otra vez invitados como todos los años. Y concurrimos al acto y posterior desfile del 12. ¿Por qué? Porque nos encanta que sepan que el centro de lenguas está ahí siempre presente. Hasta aquí todo marchaba bien. Ana les contó algo que todos conocen. La mañana del 31 de octubre, capaz que por Halloween, porque no damos inglés, nuestras compañeras Teresita y Gabriela entran a nuestro centro y descubren con mucho dolor y rabia que habían entrado. Perdón. Durante la noche, por una ventanita y se llevaron cosas que eran de mucho dolor. Allá que, por ejemplo, perdón, nos llevaron algo muy importante para ella, que era la computadora. Donde tenía material que realmente necesitaba. Nos sacaron las cosas que necesitábamos para el día de la prueba. Además de dos. Disculpen. Y bueno, ¿qué pasó? Lo que dijo Ana. La solidaridad no se dejó esperar. Más de lo que pensábamos. Porque después de eso, recibimos un montón de ayuda. Realmente fue impresionante. Instantánea. Padres de exalumnos. De alumnos actuales. Señora que simplemente había escuchado lo sucedido. No se ve mis nombres. No quiero dar nombres de nadie porque puedo equivocar. Mejor dicho, puedo olvidarme de alguien. Hermano de un exalumnos que se encuentra fuera del país. Gracias, Diego. Bien, sabe. Desde el año. Y si el porciento fuera poco, un grupo de madres, que con algunas contamos ahora, se le ocurrió la idea de realizar una venta de cosas ricas. Y el viernes siguiente salió. No nos quedaron ni las niñitas. Gracias otra vez. Entonces, ¿qué comprobamos? Con mucha modestia. Lo que dije al principio. ¿Se acuerdan? Que se ve que lo que hacemos, lo hacemos por amor. Y por eso nos ayuda. La responsabilidad de más. Gracias otra vez. Se ha terminado. Llegamos al final. Últimas pruebas. Varios jóvenes se van. Cumpliendo así el ciclo establecido. Pero estamos seguras que otros nos seguirán acompañando. No quiero terminar, y no lo dejé al final, por restar la importancia, a las personas, en el nombre del señor Raúl Montero y el señor Raúl López, que es el personal del corralón, señores, etcétera, que por supuesto, cada vez que nos llamamos, ahí estaban. Y el día ese tan trágico, nos estaban ayudando para poner algo que era importante para nosotros en la ventana. Por lo tanto, gracias también. Terminé. Pero les había aclarado que el año estaba cargado de acontecimientos. Y por favor, el año que viene vengan, lo haremos cortito. Les dejo como siempre una frase que me encantó. La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida. Buenas noches y felices días. Antes de proceder a la entrega de diplomas, y quiero llamar a los alumnos encargados de despedirse en las tres lenguas, por favor, disculpen. C, francés, Juliana. Se van a anunciar ellos ahora. Y después sí, hacemos la entrega de nuevo. Fácil, chicas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy, en nombre de todos mis compañeros, quiero darles gracias a los profesores y a todas las personas que trabajan allí, para hacer posible que el Centro de la Lengua, cada año, dé la oportunidad a nosotros jóvenes de aprender lenguas extranjeras. También quiero darles gracias a mis compañeros, porque durante tres años hemos pasado buenos momentos, principalmente a los compañeros del interno por sus sacrificios y dedicarios. Personalmente, me he dado muy feliz con muchísimos compañeros, recuerdos y valores maravillosos que me han dado los profesores. También soy feliz porque soy realmente que me dejo por siempre a la familia de este Centro. Gracias y buenas tardes. Buenas noches, señores y señores, compañeros y copines. En primer lugar, queremos decirles que aprender a la lengua extranjera, es un guay de nuevas conocencias y aprender a la nueva cultura. Durante estas tres años, hemos vivido la cierta experiencia. L'année dernière, hemos escuchado un email con los estudiantes de franceses. Estaba muy bien para practicar la lengua. Esta año, un francés es venido universitario y nos enseñó una receta de cocina. Nosotros también hemos viajado al Lato, a ver una exposición de Leonardo da Vici, y nos hemos pasado una magnífica jornada con los grupos italianos y los profesores. Nos remercionamos la clave de la persona de Madame la Coordinatrice, y especialmente nuestra profesora, por su paciencia y su entusiasmo partagher con nosotros. Plus que proponerse una vida. La clave con Eduardo Soler. Buenas noches, señores y señoras, profesores y alumnos. Yo voy a hablar algunas palabras que intentan expresar el pensamiento de las personas. El valor de las cosas no está en el tiempo en que las duran, pero en la intensidad con que acontece. Por eso, existen momentos inesquecibles, cosas inexplicables y personas incomparables. Esta frase, si, Fernando Pessoa, receta bien el momento en el que estamos pasando. un periodo en el que descubrimos todo el mundo, estudiamos, brincamos y hablamos juntos, alumnos y profesores. Vivimos intensamente muchos momentos alegres, positivos y productivos. Momentos existen que sabemos permanecerán en nuestras vidas como una marca muy agradable en nuestras historias con ellos. Encontramos, hablando de esta nuestra caminada, valores, los cuales jamás esqueceremos y aprendimos y aprendimos la importancia de aprender una lengua a la lengua nuestra. Y en este día, tan importante, gostaríamos de homenajear y recordar, y recordar, y recordar, y recordar, la profesora Patricia, que quedó en todos nosotros la forma de enseñar, de dedicar y transmitir conceptos úteis y duradouros. Y, bueno, él estudiaba mucho con este día y él llegó. Y, en nombre de los alumnos portugueses, muchas gracias por estas tablas tan gustosas, divertidas y bien trabajadas. Feliz Natal y un próspero año nuevo para ustedes. Bueno, ahora sí, el momento tan ansiado. Llamamos a las profesoras de portugués, Patricia, Ayala, Xiomara, Suárez, Silvia Brisa, Letaliano, Jacqueline, Silva, Lourdes, Rojas y Verónica. Y de Francia, ¿quién les habla? Vamos a hacer entrega de los diplomas a los alumnos que, a continuación, nos operaremos. Portugués. Ah, hay algo que queremos decir, pero, Katherine, ¿estás? Bueno, quiero contarles una cosa antes de empezar, discúlpenme. Hay una chica, para que vean lo que se logra, su nombre es Katherine Clamero, lamentablemente hoy tuvo que recambiar un examen en la UTU y por eso no está presente, teníamos un regalo para hacerle. Ella, igual me encantaría que nosotros en honor a ella la aplaudiéramos, se va con tres diplomas. Empezó italiano y no terminó. Siguió francés y no terminó. Y hoy culmina el tercero portugués. Por lo tanto, no está presente. Gracias. 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 Gracias.